en prisión. Hay cuatro caminos que van a eclosionar. Un camino que va a toda velocidad tiene que ver con lo sanitario. Imaginate un auto que va a 300 kilómetros por hora y que tiene un paredón de frente. En la Argentina improvisada, los infectólogos te están alertando respecto de lo que está ocurriendo en materia sanitaria. En la Argentina improvisada, la segunda ola ya llegó. Para algunos es segunda, para otros es tercera ola, pero dicen que hay que preocuparse y hay que preocuparse más de lo que nos estamos preocupando. En la Argentina improvisada, los datos que llegan de Brasil, de esta cepa Manaos, te hablan que hoy hubo 3.500 muertos, 3.580 muertos. Y que en la Argentina improvisada también, con estos datos que van llegando, hay 10.158 argentinos que se sumaron a la liga del coronavirus. Las vacunas también están improvisadas con investigaciones inclusive con la denuncia que hizo Caña, que tiene que ver con cruzar Calafate, que vuelve a ser protagonista. Le vamos a preguntar a Lucía respecto de Calafate. Pero fíjate lo que decía la Ministra de Salud, Carla Bisotti. Mirá. ¿Qué falta para que sea más rápida la vacunación? Hay 3.800.000 aplicadas, hay 4.800.000 distribuidas y 5.800.000 en el país. Quedan 2.000.000 de dosis por ser aplicadas. ¿Qué falta para que eso sea más rápido? Falta entender la complejidad de lo que es el programa de inmunizaciones por parte de la población y de quienes transmiten la información. Una vez que llegan las vacunas, tienen un proceso de control, tienen un proceso de reconteo, de control de temperaturas, de reacondicionamiento, y cuando se distribuye recién llegan a las publicaciones donde se reproduce el mismo operativo y los argentinos entienden la complejidad de la distribución de las vacunas, pero piensan que los servidores públicos, que son quienes gobiernan, están para solucionar los problemas, no para advertir de esa complejidad. Están para que la vacuna llegue a quien tiene que llegar y que para que la política no te embarre la cancha cuando hablas de distribuir vacunas a gente que las necesita. En esta Argentina también, a toda velocidad, hay otro auto que va contra un paredón cada vez más fuerte. Ese auto se llama economía. ¿Por qué? Porque la economía ya no resiste lo que está pasando con la salud, pero tampoco la salud resiste lo que está pasando con la economía. Es decir, las restricciones que te piden los sanitarios no te las permite hacer la economía. Algunos datos. En esta Argentina improvisada tenés a un Hugo Moyano a través de uno de sus vástagos en acción, paralizando cada vez más empresas por lo que supone tiene que ser un derecho adquirido, pero un derecho adquirido muy particular, que no existe en ninguna parte del mundo, que es que cuando cambia una empresa de manos te tienen que indemnizar con la doble y para seguir trabajando en la misma empresa te tienen que retomar con esa doble indemnización. O que extorsionando una compañía de electrodomésticos vas a lograr algunas cuestiones que no se lograron en ningún derecho laboral a nivel mundial. Fijate lo que decía Hernán Lacunza. En el fondo no es el problema. No podemos pagar nunca nada. En realidad lo que está en tela de juicio y eso marca el riesgo país es nuestra capacidad de generar recursos, o sea, de crecer. No es tanto el numerador de deuda contra productos, sino el denominador. ¿Cómo vamos a hacer para generar esos recursos? Que es lo que el mundo no entiende porque no ve un plan. Y la tercera pata, la que completa este triángulo, es la política, que va lamentablemente a contramano de lo que a vos te interesa. Estás preocupado por el desempleo y te hablan de justicia. Justicia, en este caso, no para todos y todas, sino para pocos.